¿Por qué esa combi te queda aprieta, mamá? Te hizo bien alejarte de tu novio, yeah, baby Porque esa combi te queda aprieta, mamá Te ves bien rica, bien dura, tú estás activa Te hizo bien alejarte de tu novio, yeah Me tienen girlfriend pa' que la vea desnuda Tú sabes que no tienes que contar na' na' La gente habla mucha mierda, la, la, la Dice que nos conocen y no saben na' Tienes carita tranquila, pero es diabla Carita tranquila, pero espérate que roce No le cuenta a nadie lo que hicimos esa noche Tu casita sola ya eran como las doce Me quedé en tu casa, nena, ya sonó el toque Si tú tienes hambre, mami, pide lo que quiera Ando con la bendy y en total a billetera Me voy temprano de tu casa a las siete y media Mañana comas money, compro lo que quiera Nena, me encanta porque contigo nunca se me van las ganas Tengo energía de sobra para darte en tu cama A ti te encanta el drama cuando grita en la cama No le cuenta a tu amiga que capaz que una me llama Esa combi te queda apretada, mamá Te ves bien rica, bien dura, tú estás activa Te hizo bien alejarte de tu novio, yeah Me tienen girlfriend pa' que la vea desnuda Tú sabes que no tienes que contar na' na' La gente habla mucha mierda, la, la, la Dice que nos conocen y no saben na' Tienes carita tranquila, pero es diabla Me gustas esta nena porque tiene corte viola Chiquitita por té, pero con tremenda cola Es media coqueta, pero solo si estás sola En un par de meses voy a hacerte mi polola Nena, si tú ya me corro, sabes que yo soy tu zorro No necesitas rogales a nadie pa' que te saque de ese horror Pa' mí es todo un honor, tú eres como un tesoro Solo dame un aviso, nena, te juro que por ti yo corro Y aprovechate de mí, de mi buena voluntad De mi gana de tenerte y mi gana de viajar De comprarte ropa, ferra, mami, todo original De gastar algo de money, mi tarjeta de flacán Porque esa combi te queda preta, mamá Te ves bien rica, bien dura, tú estás activa Te hizo bien alejarte tu novio ya Me tienes clofri pa' que la vea desnuda Tú sabes que no tienes que contar na' na' La gente habla mucha mierda, la, la, la Dice que nos conocen y no saben na' Tiene carita tranquila pero es diabla Yeah, yeah, yeah M de Ria, yeah Bebé Matías M Ja, ja, ja M de Ria, ja, ja Chau Gracias por ver el video.